Buenos días mi gente, buenos días. Bueno, es una bendición la verdad, a pesar de todas estas noticias tan negativas de tantas personas que se han muerto en este 2020 y obviamente pues a finales estos artistas que nos han impactado tanto, viene esta noticia que es buena, es positiva para nosotros, para la Maluma Family, para la gente que sigue mi música y es que Hawái se consolida como de las canciones más importantes del 2020 y está número uno nuevamente en los charts de Estados Unidos y Puerto Rico, así que de verdad muchísimas gracias, son noticias que me llenan el alma, que me llenan el espíritu, que me llenan de motivación para seguir trabajando y quiero decirle a mi gente que este es solo el principio, pero que todo esto pasa gracias a ustedes, así que los amo mi gente y bueno, buenísimos días para todos. Bendiciones, chao. Bendiciones, chao. Bendiciones, chao. Bendiciones, chao.